Ahora, empecemos. Vale, vamos contra Tankens con Ignite. Tengo miedo, gente. Tengo real miedo. Nos ponemos bizco de Doran porque es que creo que meterle autoataques al Tankens va a ser complicado. Vamos subiéndola, eh. Aunque pelear a level 1 contra Tankens quizá me muero. Por eso es que lleva Ignite y esas cositas, ¿no? Esas cositas ilegales de tanto plane. A ver, espera un momento. Venga, venga. Le buscamos pelea a level 1, eh. Yo no le temo a nada. Uh, que le partimos, eh. Dios, es que lo que da el letal tempo a level 1 es absurdo. Es que el roto está. Vale, me tengo que esperar 8 segundos y quizá le puedo pillar y reventar. No me van los golpecitos. Si vienes a por mí, ven con todas. ¡Portad bien! ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo le partimos la madre, eh? Vale, vamos a echarnos para atrás. Aquí lo peor que puede pasar es que nos venga la jungla. Es algo bastante posible por lo que estoy viendo. Vale, mira, nuestra botlane como está. Este personaje en Erly es que te domina como le da la gana, eh. Es que es una absoluta locura. Vale, el viejo está aquí haciéndose los golems, parece. Así que le vamos a meter un ward ahí. Demasiado peludo para los humanos y demasiado suave para los batalla. ¡Qué suerte la mía! Como veis aquí, dominando, le sacamos ya 6 minions. Vale, el viejo está ahí. Podemos buscar el 2 contra 1, ¿no? Vale, nos vamos a echar para atrás mejor. ¡Gitalon llega a venir, tío! ¡Es plase! O sea, no quería... O sea, yo quería pelear esto, ¿sabes? No quería plasear, pero... Gitalon no ha venido. Pero bueno, no pasa nada. Tiene smite, además, ¿no? Ha venido otra vez. No creo, ¿no? Sí, sí que me vino otra vez, sí. Me muero, me muero. ¡Me muero! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sad! Era muy, 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 muy previsible esto. ¡Ah, el ignite, tío! Ha sido bastante sad. Me voy a esperar y me voy a tepear ahora cuando tenga el pico. Vale, tengo ya el pico. Una tristeza, ¿no? Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Lleva el top enemigo ignite y aún así el early game te lo comes tú. Muy trágico. Pero bueno, está muy bien. Sacamos farmeo. Y el tanker es que nos ha llevado aquí. Habría que dejar que esto se puse. No hay que tocarlo. Diréis, ¿por qué? ¿Por qué está free set esto? Y si hacemos esto... ¿Qué halla voy para aquí? Vale. Estamos bien, estamos bien. Aquí vamos a ganar bastantes minions. Más que lo que el oro que lleva ese señor. Se va a hacer corta cura, ¿sabes? Está difícil eso. Nada de baguear en mi pozo. Seguimos freezeando. Esto es bastante bueno. Lo malo es que Taron está por abajo. Así que tampoco importa mucho. Vale. Le doblamos el parmeo. Esto es muy bueno. Vamos muy por delante de él. Vale. Estamos bien. Vale. Claro, problema. Que ahora se farmea esto bajo torreta. Que es algo que va a pasar. Tiene pinta, ¿no? Es que diviar este hombre fácil no va a ser. Por no decir que no vamos a poder. Vámonos a base. No podemos hacer mucho más. Vale, tenemos ahora las opciones. Creo que la hoja del rey... Creo que esta partida la hoja del rey es buena contra tankens. Porque tenemos que ganarle en uno contra uno sí o sí. ¿Muere o qué? ¿La Q de Talon? ¿La Q de Talon? Vale. Que no tiraba la Q el Talon, eh. Madre mía. Lo malo es que no logramos matar, tío. Y en este matcha, pues, me gusta matar. En general, con sed, me gusta matar al principio. Vale. A ver, otra vez vamos a meter Friseo aquí. Como veis, veis que hay un montón de minions aquí. Pues en vez de pusear esto, lo que vamos a hacer es... Que mueran, que mueran minions sin parar. Gracias, Triven, por el follow. Bienvenido. El play es una línea a veces muy aburrida. Tiramos la W esa para tanquearnos más la wave. Y pues esto sigue Friseo, como veis. Si veis, tiene 36 minions y yo 70. O sea, una absoluta locura. No lo hemos cogido, tío. Agarrado, agarrado. Luego están los de Latam diciendo cosas que no. Creo que no ganamos, ¿eh? Joder, es que... Que no se me acerca, ¿eh? He perdido el gordete. A ver, también lo ha perdido. Genial. Va a hacer counter-run el talón. Parece que sí, ¿no? Nos hemos reventado. Vale, genial. Lo hemos jugado bien, pero no nos hemos llevado kills. Pero bueno, está bien. Más mía la diana para tirar torretas, ¿no? Vaya monstruo. La técnica es para los debiluchos. Uff. Quedarse aquí es arriesgado. Es que hay que tirar la torreta, ¿sabéis? Vale. Nos hemos llevado muchísimo oro aquí. Pero muchísimo, muchísimo. Vamos a meter un guard aquí. Nos vamos a hacer ya la hoja del rey, las botas. Creo que las botas con set son muy prioritarias. Apenas nunca me las ruseo. Nos haremos tabi. Seguramente. Omerx. Tabi omerx. Era termerx, creo. Oh my god. Oh my god. Pedazo de pegue. Uh, mola la runa esta de letal tempo, ¿eh? Empiezas a pegar puñetazos sin parar. Simplemente set, pues sí. Ahora, empecemos. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Pero bueno, nos hemos pasado de graciosos aquí bastante. Bastante nos hemos pasado. Hemos visto el one shot al cartuch y hemos dicho, pulpa delante. Ahora lo hemos matado, ¿eh? Lo hemos matado que al fin y al cabo es lo importante. De locos lo que mete el set, la verdad es que sí. Vaya locura. El tankens debe estar por salir en un ojo después de esa triple. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Toda la partida jugando a pasivo tankens, aguantándome. Le duplico el farmeo por jugar así. Y ahora voy y me llevo una triple. Pues sin más, ¿no? Juro sufrimiento. Uf, creo que esto no sale bien. Uy, y tanto que no sale bien. ¿Qué pasa con el esterac toque ahora? Había el top laner, ¿sí? ¿Podremos pillar a la diana aquí? ¿O qué? Creo que me la puedo... Creo que le debería de ganar a básicos, ¿no? Esta diana. Esta diana, gente. Tengo miedo. Vale, diana está ahí. Dicen que de las palizas se aprende. Si eso es verdad, el mundo me debe mucha sabiduría. Quiero entrarle. Vale, no te mueras. Vale, no se muere, no se muere. Vale, vamos a tirar la torreta esta, creo. Vale. Vale. Puede que esté viniendo tankers, ¿eh? Como vemos, hemos esperado que se le fuera, ¿eh? ¿Podemos tirar esta torreta? Creo que no, ¿eh? Creo que no podemos. Vámonos, vámonos, vámonos. Está diana viva, además. Tenemos ya el ITMC. Esto nos vendrá a cortar. Vale. Tenemos el Esterac ya. ¿No te ha pasado que te cansas de jugar a LoL y juegas a otras cosas? Sí, claro. Me gustan bastantes juegos, pero claro. Todavía no tengo el confort o la comodidad de jugar a otros juegos en streaming o en el canal de YouTube. El canal de YouTube es solo de LoL por ahora. Y va a ser solo de LoL para siempre. Si es un canal secundario como en otras cosas, pero más adelante, ¿no? Cuando tengas full tiempo para YouTube o si se da esa oportunidad. He perdido el gordete. He perdido el gordete, gente. Está raro ese Esterac. Uy, Esterac, el chupasangres. Que se me ha equivocado. El Esterac viene ahora después. Es que si me vienen varios, me muero. Ese es el problema de ese. Vale, creo que me puedo matar al tanken si me lo encuentro de cara. Qué pena, ¿eh? Estoy muerto. ¡Oh, my God! ¿Pero qué es este champion tan roto? ¡Oh, my God! ¿Por qué, Riot? ¿Por qué? ¿Por qué estas cosas existen? Madre mía, ¿eh? Vaya despropósito de partida. Quiero matar al Kartus. Por favor, entra. Por favor, entra. Me quiero dar la vuelta y matarla. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, gente? ¡Qué rato! Mi madre siempre decía que heredé su mal genio. Oh, sí, cierto. Lo del Minecraft. Bueno, lo de la serie de Minecraft estaría guapo. A ver, Mitch tiene streaming. José Chávez. O sea, tiene... Pretende streamear, no tiene streaming. O sea, tiene PC y pretende streamear en algún momento. Y ahí puede que esté guapo, ¿no? Porque seguro que ya será full Minecraft streamer o alguna cosa de esas. Así que habrá que ver. Habrá que ver. Pero ahora eso quedó olvidado. Vale, vamos a seguir metiendo presión en top. Tengo ya el Esterac, prácticamente. ¡Qué ataque es más gracioso! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Sólo queda el remate! ¡Madre de Dios! ¡Cómo reventamos, eh! ¡Mira, mira la torreta! ¡Pah! ¡Pah, pá! ¡Pah, pá! ¡Pah, pá! ¡Pah, pá! Tiramos la W al otro lado y todo. Full disrespect. En verdad, la fa... ¿Hablas de tu novia? Sí, sí, hablo de mi novia. ¡Pah! 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 ¡Qué partida más intensa, la verdad! Vamos a curarnos con esto. Hablo de Michi, de mi novia, sí. A ella le gusta el mundo del streaming y todo eso. ¡Pah! 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 así que seguro que en algún momento se vuelve Minecraft streamer yo tengo ganas tengo ganas sería guapo creo que le iría bien vale vamos a marchar porque tenemos una cantidad de oro insana y estamos jugando exageradamente bien vamos a hacernos esto vamos a hacernos esto y vamos a vendernos ya el escudo de Doran no vamos a hacer GA sino no hacer GA del tirón ya vamos abajo no tenemos ningún dragón te recomendarías jugar al LOL juega al LOL y le gusta el LOL lo que pasa es que juega sobre todo a Arams pero no sé creo que divertiría mucho más en Minecraft y le iría mucho mejor que se lía de OTP aquí corre pequeño fix voy para allá toma por culo buen zonias por parte de por si las moscas por play si si voy a poner como se acerque vamos dos contra cinco del tirón no me lo creo no me lo creo que sad que sad que sad gente me he venido muy arriba matando a Kaylin me he venido demasiado arriba hola Juan que tal cuánto tiempo qué tal estás qué tal te va felices fiestas por cierto ya sabes que se te tiene un cariño especial muchas gracias Goro por el sub muchísimas gracias vale wow a tope hola Goro gracias por por el sub bienvenido tienes ahora los maravillosos emotes tila hoy wow como le ha humillado vale pues estamos muy nice la verdad lo malo es que esta partida se puede perder soy mini la hoy veo tus vídeos en youtube muchas gracias compañero me alegro mucho de que te guste la hoy me alegro mucho mucho quiero este drag lo habéis visto ¿no? hay alguien aquí no sé quién pero voy a pillarle debería morir esa vale primero vamos a matar al cartus creo o no ah pica vale toma por culo todo el mundo feliz navidad a todos muchas gracias felices fiestas en general aunque hoy ya no es navidad pero felices fiestas eso eso siempre y que tengáis salud felicidad y estar con los que queréis ¿cuál fue tu principal causa para ser otp y la hoy tengo curiosidad pues básicamente salió y la hoy no me llamó mucho la atención el champion pero yo por ese entonces jugaba gunplan y vi que la hoy estaba relacionada con gunplan y dije bueno voy a probarlo y luego me encantó y pues me hice otp o sea va a gusto ¿no? lo de los otps siempre es lo mismo hay gente que le gusta jace hay gente que le gusta mordekaiser hay gente que le gusta riven y la hoy es la minita de gunplan me da que gunplan es el minito de la hoy me da que lo has dicho mal compañero ¿habrá rojo aquí? creo que no si vale vamos a robar esto también mi equipo que se está haciendo el naso nosotros simplemente vamos a zonearlo y ya está vamos a ir a por el tankens debería morirse de hecho está muerto jajaja toma por culo todo el mundo vale vámonos a base que estamos full build vale pues ahora mismo somos una mala bestia madre mía estamos modo bestia o sea vamos a terminar voy a terminar ya con el veigar este pero que ha sido eso me muero bueno no que tengo el reanimar es cierto no me he tirado el chupasanguis what ni la W bueno F por nosotros se refería a que gunplan era propiedad de Ilaoi efectivamente el minito de Ilaoi no Ilaoi no es la minita de gunplan gunplan es el minito de Ilaoi bueno era el minito de Ilaoi ahí está te has visto el tamaño de gunplan y el tamaño de oye me he comprado mal el elixir gente o lo compremos ahora has visto el tamaño Ilaoi respecto a gunplan hace 3 meses aunque a jugar y jugaba support me aburrí encontré Ilaoi estaba gratis y se me dio por probarla me resulta muy fácil de usar y le veis un personaje fácil de usar es lo típico de fácil de usar difícil de masterizar pero es fácil tampoco es difícil de masterizar nivel Azir Riven pero en comparación a Seth Mordekaiser Darius y todo eso Ego Garen es probablemente de esos colosos que he dicho el más complicado podría que perdamos a este paso vale esto no da escudo pensé que si eh que daba un mínimo escudo no se yo tepé esta cosa además que Ilaoi ayudó dos veces a Gamble según el lore si el que haya jugado Runet King se dará cuenta de que Ilaoi es Badass Champion o sea es de locos tengo que flanquear oye la Diana voy a por ella yo he cancelado el vaqueo no me lo creo he cancelado el vaqueo gente he cancelado el vaqueo vamos a perder a este paso eh de hecho creo que hemos perdido como nos abre este inhibidor perdemos está muerto y el stun y el stun y la R me voy a poner triste vale de hecho como se llame en el sol perdemos la partida fíjate lo bien que voy pero uff vamos a seguir por aquí debemos de coger el tank y tirarlo sobre alguien ese es el planteamiento Dios que gusto darle a Hidra titánica no cruzamos esto nos quita resistencia mágica y ya tenemos poca es muy difícil es muy difícil es muy difícil teamfitear esta partida es que tankens protege mucho tankens protege demasiado además he ulteado mal esta teamfight no la juego yo me está faltando MR se está notando bastante estoy por quitarme abajo del rey me hacen un rostro corre Talon corre y me da que me hace dar el elixir de cólera pues a este paso perdemos el chuposangres tampoco lo he tirado no estoy muy fino estas últimas dos peleas es que sin el flash es muy difícil acercarme a nadie p t t t voy a tepearme aquí corre 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 vale 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 genial Es mejor que no te levantes. Se me han puesto los pelos de punta. Muy difícil engaguear aquí, eh. Deberíamos hacernos el Nashor. Es que no tenemos DPS. Vale, a tomar por culo. Vale, vale. Acabar esto. Vamos a terminar esto. Qué buen TP que nos hemos marcado, eh. Hostia. Vale, hay que coger. No podemos terminar. No podemos terminar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ganamos. Oh, sí. Vamos a ganar. Él lo está jugando el Tix, eh. Sin él hubiera sido imposible ganar esto. No. Madre mía, eh Que no quiere morir ese Ah, no podemos No podemos Ah, pensé que podíamos terminar Pero no podemos Estoy full build Estoy full build Estoy full build No tengo que vaquearme aquí Uh, la faraulino ¿Qué tal? Vamos aquí Vale, vamos a Nashop yo creo Deberíamos ir a Nashop Media vida la DC con el gordito del sapo Es que como coja el tank En si lo tiré sobre el equipo enemigo Me lo reviento Joder, eh Vamos a terminar Vamos a terminar, por favor Vamos a terminar, vamos a terminar Vamos a terminar ¿Qué haces? Vamos a terminar Ajá, toma Por culo 24 kills Uff, GG, eh Qué buena partida Dios mío Es que ha sido dificilísima esta partida Se ha complicado mucho, eh Es que cartus Cartus viejo dan mucho miedo Mucho, mucho miedo No, no, no Give up On the life Cause I'm listening ideal para el agua すごい entry Trajo Tener chest S Dry M Box